La verdadera buena noticia de hoy es que la paz con las FARC está hecha después de 52 años de guerra, de 8 millones de víctimas, de 250 mil muertos, de 30 años de intentos. Está firmada, es definitiva. Ahora habrá que refrendarla por parte del Congreso en representación de los 14 millones de colombianos y luego implementarla para que las FARC, ojalá el jueves, que debería ser el primer día de, que camina hacia las zonas de concentración para dejar las aguas para siempre y empezar entre todos, también con ellos, a construir el nuevo país de la paz.